Hola Viajeros Adivina donde estoy Estando aquí en la Riviera Maya No quise aprovechar la oportunidad De hacer un tour en Catamarán ¿Qué mamá? Es el mejor nombre de la vida Y hacer un poco de snorkel Así que Vamos a ver como nos va ¡Vaya chiste, mamón! ¡Qué buen servicio! ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la perda! ¡Neta me lo juro! ¡Cielos, qué macizo! ¡Wow, el mar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que ya hay que hacer nada, nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos mil años más tarde! Con agua y con jabón Con agua y con jabón ¡Me dicen la maldita!